Eran mejores amigas, incluso se decían hermanas y que ahora son hermanas de leche. Y pues nada amigos, Cristian Nodal efectivamente me falló. Las redes continúan repletas de diferentes burlas y memes hacia el cantante Cristian Nodal y su nueva pareja Ángela Aguilar. Luego de revelarse que el cantante de música regional mexicana cambió acaso a los pocos días de terminar, por la que era su amiga. Pero por más increíble que parezca, esta no es la primera vez que lo hace. Por eso aquí te mostraré todas las veces que Nodal destruyó en mil pedazos. El corazón de sus exparejas. Lisa Fernanda Macías. Por si no lo sabías, Lisa Fernanda fue uno de los primeros amores de Nodal convirtiéndose en novios cuando aún estaban en la preparatoria. Por lo que la mexicana conoció al artista cuando recién trataba de llegar a la fama. Por medio de covers que publicaba en sus redes sociales. Era muy conocido en Caborca, en Sinaloa, me parece que en Ciudad de México también, allá por los lugares donde vivió también en Las Vegas. Pero aquí todavía como que estaba empezando él, ¿no? O sea, me acuerdo que me decía como, Fer, este, pues escucha mis videos en Facebook, ahí para que veas, yo hago música. Y yo así como, ah, está bien, a rato. Era tanto el amor que Lisa le tenía a Cristian que con tal de que cumpliera su sueño de ser reconocido en la música, le ayudaba con sus deberes de la preparatoria para que él solo se enfocara en su proyecto artístico. Sin embargo, muy pronto se arrepentiría de todo eso. Si mis maestros llegan a ver esto de Las Américas, no me van a dejar mentir. Yo lo ayudaba muchísimo porque él estaba en su mood, él quería música, él quería música. Entonces yo así como que, no, a ver, primero termina la prepa. O sea, yo siempre he sido muy dedicada con mis estudios. Entonces fue como que, no, ¿cómo? No, espérate. Y es que según palabras del mismo Nodal, mientras estaba con Lisa, llegó otra mujer mayor que él, que lo deslumbró por lo que decidió terminar su relación con su novia. Pero lo que Cristian no esperaba era que al otro día de romper con ella, Lisa lo descubriría besando a esta mujer que resultó ser una de sus amigas. Sí, en ese entonces me acuerdo que tenía una novia que me ayudaba a estudiar y todo el asunto que me iba a hacer las tareas. Justo cuando iba llegando a la encenada, pero vi una muchacha que era ya mucho más grande que yo, que me son sacaba, la neta me son sacaba. Y pues terminé la relación y pues la muchachita que era mi novia conocía a la muchacha que me son sacaba. Entonces la invitaron a una fiesta y justamente cuando me estaba besando en una mesa de billar, llegaba la que era mi ex. Entonces la había dejado como un día atrás. Por esta razón el originario de Caborca decidió dedicarle el que sería uno de sus primeros éxitos musicales, el tema titulado Te Fallé, algo que ella misma confirmó años después a través de un video que se volvió viral en redes. Yo soy la morra la cual se inspiró para hacer la canción. Y para los que no me creen, estos somos Cristian y yo en la prepa cuando estábamos enamorados. Y pues nada amigos, Cristian Nodal efectivamente me falló. Estibaliz Badiola La también artista y Nodal iniciaron su relación en el 2017, en pleno ascenso de Cristian a la fama, pues fue justo antes de que estrenara su gran éxito, Adiós Amor, que empezaron a dar muestras de su romance a través de las redes sociales. No obstante, según lo que dijo Estibaliz en una entrevista, su relación terminó porque estaban muy jóvenes y ambos estaban empezando su carrera artística. Sin embargo, la misma entrevista parece confesar que la verdad es que también fue víctima de Cristian, pues habla que en su vida ha tenido dos momentos de desamor y Nodal fue uno de esos. Con Cristian yo creo que estábamos muy chiquitos y empezando la carrera los dos y cada quien tomó su camino y yo creo que he tenido dos momentos de desamor, pero ahorita estoy muy contenta de sacar música. ¿Con Adrián Fabiola fue uno de ellos? Con Adriel, sí. ¿Y cuál de Adrián Nodal? Con Cristian sí, hace tres años son nueve. A pesar de esto, hasta hace poco cuando le preguntaban a Estibaliz por Cristian parecía tenerlo en un buen concepto. Pero ahora tal vez no tanto, pues resulta que Ángela Aguilar era su íntima amiga. A tal punto de publicar fotos con ella y hacerle dedicatorias como La más talentosa, pero lo más importante para mí, la más buena amiga, Ángela Aguilar, felicidades por bolero y por todas las cosas lindas que están pasando en tu vida. Y hablando del amor, el día de hoy se dio la noticia del noviazgo de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. También en redes sociales vimos que comentaron donde decían que eran mejores amigas, incluso se decían de hermanas y que ahora son hermanas de leche. María Fernanda La influencer e hija del reconocido exfutbolista mexicano Daniel El Travieso Guzmán sostuvo una relación con Nodal desde el 2019 y aunque duró muy poco. Como es costumbre en el mexicano, llenó las redes con muestras de su amor hacia María. Pero esto terminó cuando a Nodal se le presentó la oportunidad de participar en el programa La Voz México como jurado. Y los rumores de que estaba saliendo con Belinda, que también estaba en el programa, inundaron las redes sociales. Algo por lo que María celaba a Nodal, pero él negaba todo. Para terminar rompiéndole el corazón al terminarle para irse con la rubia de ojos claros. Sí, mi novia me empezó a decir, oye, me están atacando por todos lados, que sales con Belinda. Amor, si yo estaba hablando contigo, le digo, no, o sea, al final de cuentas. Belinda Sin duda el romance de estos dos artistas fue uno de los más mediáticos, pues aparte de sus muestras de cariño tanto en la televisión como en sus redes, fue con la española con quien por primera vez Nodal manifestó su deseo de querer tener hijos y hasta le dio un anillo de compromiso con tremendo diamante valuado en varios miles de dólares. Mi amor, ¿tú no quieres que te embarace? Pues sí, pero todavía no. Ándale. Tantita. No, hay que hacer las cosas bien. Niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromiso? Si no, ¿cómo vamos a llegar a mi casa así? A pesar de todo esto, la pareja terminó generando todo un revuelo en internet, pues el mismo Nodal se encargó de expandir el rumor de que decidió terminar con Belinda por interesada, algo por lo que ella decidió alejarse de las redes y no dar declaraciones, hasta que estrenó su canción titulada, Cactus, en donde dejó muy claro que al igual que a las demás, también la dejaron con el corazón roto. En un compromiso para aparentar, a nuestro amor no le diste el respeto, yo nunca dije nada de ti. Casu Según declaraciones de la Argentina, su romance fue amor a primera vista, a pesar de que para muchos fanáticos eran una pareja dispareja. Pero aún así, contra todo pronóstico, la rapera y el mexicano demostraron tener una relación sólida, a tal punto que a un poco más de un año de relación, la Argentina quedó embarazada. Una noticia que fue revelada por el mismo Nodal con mucho orgullo en uno de sus conciertos. Pero para sorpresa de todos, el intérprete de los besos que te di lo hizo de nuevo, al dejar a Casu para meterse con Ángela Aguilar, quien era amiga de la Argentina. Y peor aún, a los pocos días confirmar su amor dándose un beso en vivo para terminar diciéndose, ¡Te amo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un aplauso para Ángel Alibra! ¡Aplausos! ¡Porque eres tan sorpresa mi amor! ¡Porque eres mi novio Cristian! ¡Aplausos!